Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal, yo soy Elisa Arau. En este video vamos a hablar sobre cuantificadores. Hasta ahora solo hemos visto proposiciones simples y compuestas, pero no hemos visto ninguna expresión de este tipo. Esto se debe a que a una expresión como esta no se le puede asignar un valor de verdad, es decir, nosotros no podemos saber si esta expresión es verdadera o falsa. Ya que contiene una variable, por lo tanto esta expresión no es en realidad una proposición, porque contiene una variable, pero nosotros podemos hacer que esta expresión sea una proposición si le asignamos algunos valores específicos. Es decir, si a una expresión que contiene una variable se le sustituye su variable por algún elemento de una colección de valores, entonces se convierte en una proposición y recibe el nombre de proposición abierta, función lógica o enunciado formal. Generalmente a las proposiciones abiertas se les denota de la siguiente manera, por ejemplo, p de x, q de x, r de x, etc. Donde x es la variable, a la colección de valores para los cuales se puede sustituir una variable de una proposición abierta, p de x, y convertirla en una proposición, se le llama dominio de sustitución, y se denota de esta manera. Por ejemplo, en esta expresión, x cuadrada menos 3x más 2 igual a 0, observamos que su dominio de sustitución, d, está constituido por los valores menos 5, 0, 1 y 2. Entonces cuando nosotros sustituimos la variable x por algún miembro del dominio de sustitución, y si la proposición resulta verdadera, se dice que x es un elemento de la colección de valores verdaderos. Por lo tanto, podemos decir que la colección de valores verdaderos está formada por los elementos del dominio de sustitución que convierten a p de x en una proposición verdadera. Ahora, consideremos ahora la siguiente proposición abierta, x mayor que 5, y supongamos que su dominio de sustitución está constituido por los siguientes valores, 6, 8 y 10. Si nosotros reemplazamos cada uno de estos elementos en esta expresión, podemos observar que siempre es verdadera. Por lo tanto, en este ejemplo, el dominio de sustitución es igual a la colección de valores verdaderos. Cuando ocurre algo así, decimos que para todo x, miembro o elemento del dominio de sustitución, d, la proposición p de x es verdadera. O de manera más simple, para todo x, elemento de d, p de x es verdadera. A la expresión para todo, se le conoce como cuantificador universal, y se denota por este símbolo. Ahora, en este mismo ejemplo, vamos a suponer que hubiera al menos un elemento en el dominio que no estuviera en la colección de valores verdaderos. Por ejemplo, si nosotros añadimos el número 1 al dominio, observamos que esta condición, para todo x en d, p de x es verdadera, ya no se cumple. Esto motiva a la aparición del cuantificador existencial, que se denota de esta manera, y se lee como sigue, existe, para algún, para al menos un, o existe al menos un. Entonces, en forma simbólica podemos decir, existe x, elemento de d, tal que p de x es verdadera. Ahora, observemos lo siguiente. Si la colección de valores verdaderos está constituida por solamente un elemento, se dice que existe un único miembro del dominio de sustitución que hace verdadera la proposición que resulta de sustituir a x por dicho elemento de d. Por ejemplo, si nosotros reemplazamos nuestro dominio por los siguientes números, observamos que existe solamente un elemento del dominio que hace verdadera la proposición abierta. Esto se puede expresar de manera simbólica como sigue. Y se lee de la siguiente manera. Existe un único x, elemento de d, tal que p de x es verdadera. Este cuantificador se llama cuantificador de existencia y unicidad. Ahora vamos a ver cómo podemos negar un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Para esto consideremos ahora el siguiente ejemplo. Todos los números naturales son primos. Entonces su negación sería de la siguiente manera. No todos los números naturales son primos. O dicho de otra manera, existe al menos un número natural que no es primo. Simbólicamente lo podemos escribir como sigue. Primero vamos a escribir este enunciado. Todos los números naturales son primos. Para todo x, elemento en n, x es primo. Ahora vamos a negar esta expresión. Esto es equivalente a decir lo siguiente. Existe x, elemento de los naturales, tal que x no es primo. Entonces generalizando podemos decir lo siguiente. Nuestra proposición original sería para todo x, elemento de a, p de x. Si nosotros la negamos y decimos no es verdad que para todo x, elemento de a, p de x es verdadero. Entonces esto equivale a decir lo siguiente. Existe un x, elemento de a, tal que p de x es falsa. Y de forma simbólico. Y de forma simbólica se escribe de esta manera. De manera análoga se puede negar una proposición que contiene un cuantificador existencial. Nuestra proposición original es Existe x, elemento de a, tal que p de x. Ahora para negarla nosotros decimos lo siguiente. No es verdad que existe un x, elemento de a, tal que p de x es verdadera. Y se denota de esta manera. Y esto es equivalente a decir lo siguiente. Para todo x, elemento de a, p de x es falsa. Y simbólicamente se escribe como sigue. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se niegan proposiciones que contienen cuantificadores universales existenciales o ambos. Neguemos la siguiente proposición. Para todo x, p de x. Y existe y, tal que q de y. Para negar esta proposición observemos lo siguiente. Se trata de una conjunción. Entonces vamos a aplicar la siguiente regla para negar la conjunción. A saber, no p y q es equivalente a no p o no q. Entonces, negando para todo x, p de x y existe y, tal que q de y, es equivalente a la disyunción de la negación de ambas proposiciones por separado. Entonces nos quedaría la negación de la primera proposición o la negación de la segunda proposición. Ahora, anteriormente vimos cómo negar el cuantificador universal. Y dijimos que la negación del cuantificador universal, en este caso de la proposición para todo x, p de x, era equivalente a decir lo siguiente. Existe x, tal que no p de x. Ahora vamos a negar el cuantificador existencial. Por lo tanto, al negar la proposición existe y, tal que q de y, es equivalente a decir que para todo y, no q de y. Por lo tanto, la negación de esta proposición es equivalente a esta. Ahora, hagamos el siguiente ejemplo. Neguemos la siguiente proposición. Para todo x, p de x, entonces existe y, tal que q de y. Para negarla, lo primero que observamos es que es una implicación. A saber, una implicación se niega de la siguiente manera. No p implica q, es equivalente a p y, no q. Por lo tanto, negar esta implicación es equivalente a decir que, para todo x, p de x, y, negamos la siguiente proposición. Y nos queda de esta manera. Ahora vamos a negar esta proposición. Existe y, tal que q de y. Y lo vamos a hacer como anteriormente vimos. Esta negación es equivalente a decir que, para todo y, no q de y. Por lo tanto, podemos concluir que, la negación de esta implicación, es equivalente a esta proposición. Esto es todo por el video de hoy. Espero que te guste, espero que te sirva. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!